JUEGOS COMOS TACHO Y asi suena mi estomago cuando tengo hambre Bienvenidos una vez mas JUEGOS COMOS TACHO El dia de hoy estamos jugando El secreto del mana Asi es cacho este juego Esta muy MUY bueno Es de esa del viejo Square Yo lo estoy diciendo como cuando era Niño y que solo sabía de otra manera Ok le voy dando aqui nuevo juego Cual es la diferencia wey Entre este nuevo juego Y el nuevo juego Los graficos Basicamente el nuevo La nueva version ya es con modelos 3D Visto desde arriba Y ya con un arte mas cuidado Es un remake por completo Pero esta mas padrecito Por asi decirlo Este mas Mas trabajado Este mas trabajado en el sentido de que Ya me tiene una produccion mas grande Ya no tiene las limitantes de tecnología Osea ya no vamos a ver esto que estamos viendo aqui No vamos a ver mas Mas graficos va Es solo un juego Es uno Un rehecho del juego Pero a pesar de eso A pesar de los graficos Tengo que decir que la verdad Esta version la de Super Nintendo Tambien tiene lo suyo Osea aqui esta hablando acerca de como Antes era un mundo de tecnologia Y de repente hubo una guerra Y luego de eso hubo una regresion De vuelta a la naturaleza De vuelta a la naturaleza Y antes de que se perdiera todo Llegó el héroe con la espada del mana Para Pues regresar a la paz Y esa clase de cosas Y En realidad el juego En Japón se le llama como Seiken Dotsetsu 2 Pero aqui para nosotros fue nomas El ciclo humano Osea esto es una secuela Según esto Porque Ve el asunto de Hey chicos esperen Esperen esta un poquito alto el juego Dame un segundo Guarda silencio Voy a Simón Guarda silencio O o o O el viejo nos va a encontrar Y va a estar enojado Y el Timothy Siiii No estamos enojado Pequeño Timothy El gorro de Cono El gorro de Cono El gorrito de Cono Simón Y el de Tu que realmente crees eso La gente lo dice para asustarnos Pero he ido a mi abuela a decir algo Sobre un objeto brillante Acerca de las De las cascadas Y Timothy Debe de ser una especie de De tesoro Tenemos que encontrarlo Y a Y yo me puse a bailar Me puse a bailar Me puse a bailar Si que yo Si ya se Es parte de la historia Casual No pues se murio bye Se murio bye Y de ya wey Ala que te diste se murio bye Y pfff Ala No te preocupes Créeme que aguanta mucho mas castigo Ya veras mas adelante Aguanta muchisimo mas castigo Que esa caida No es nada Remoto y ensarra Ya se de Au Bueno esta bien No hay manera que pueda subir Pero que es lo que haré Mmmm Me pregunto Que es lo que tendre que hacer Mmmm Supongo que si iré el rio Si Creo que iré rio abajo Y lo averiguare No, no es por aquí Me encanta como corre Tengo que admitirlo Me gustaría caminar así por la calle De Con esa fuerza Y ese ímpetu No, no era por aquí Tienes que dejar ahí, creo que esa fuerza es por ahí Creo que sí, esa fuerza es por aquí Y tengo que escuchar una extraña ¡Mana! ¡Mana! ¿Mana? ¿Y el mana de what? ¡Ay, mana! ¡Es por mí, mana! Supongo que tú te encuentras de espada Sí, la espada sagrada Mira, me pregunto a dónde tengo que ¡Mmm! Mira, ¿por qué está brillando eso? De seguro tengo que interactuar Sí, sí, la vía está por ese camino Tengo que encontrar algo con qué cortar ¡Claro! ¡El camino! ¡Me pregunto con qué será! ¡Ah, los viejos tiempos! Y la espada de mana ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Y mana, ¿quién eres tú? ¡Ah! ¿Y qué hace esta espada aquí? ¡Mmm! Me pregunto ¡Mmm! Y desde... ¡Ugh! La espada de la tierra En la piedra ¡Ugh! Esa luz que es tan brillante ¡Es tan brillante que no puedo ver! ¡Sivón! Ya sé ¡Ah! ¡Es un fantasma! ¡Oh my God! ¡Es su nombre! Su nombre Mana, soy yo el que te pidió Que sacara la espada ¡Tócame la espada, mana! Y así empieza mi... La travesía La travesía, exactamente Así empieza la gran aventura El fantástico mundo Y está... La fantástica aventura está por empezar Y ya tienes 50 de pelea automáticamente Sí, ya tengo vida Y... Y tengo que regresar Dice, mira Esto es lo interesante Este juego Se juega como un RPG de acción Si notas O sea, no es por turnos No es por turnos Es un juego ¡Hola! Pero hay un dato muy curioso Tú puedes hacer un espazo Y si notas Se hace ahí un porcentaje, ¿no? Sí, 100% Eh... Sí, sí, pego Y espero que se cargue por completo Y vuelvo a pegar Pegó más fuerte Que si estuviera pegando a la boboso Pues Tipo crítico, ajá Sí, exactamente O sea Esa mecánica hace que... Ah, mira Un monstruo El primer monstruo que te encuentras Es un conejo Todo bonito Podría ser un Pokémon Pero dijo No, Nel Nel perro Lo voy a matar Pensé que se había convertido En algo feo No Porque estaba demasiado bonito Como para qué Ya sé Me da lástima de hecho Matarlos Y mi instinto de... 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 De Zelda Me pide que corte esto Y si tu instinto ¿Va por buen camino? ¿O no va por buen camino? ¿Va por buen camino? Sí, sí va por buen camino Aquí puedes encontrar cosas Puedes... Oh, shit Qué bueno que no te pegan aquí Por el toque Hay enemigos que sí Pero hay enemigos que no Específicamente Este juego ¿Y te puedes cubrir? Eh... Se cubre solo Es extraño Es difícil de explicar el control Es único en su clase Y... Eh... Lo interesante O mejor dicho Lo más divertido de todo esto Es que... Eh... Ahorita es el puro principio Que es como tutorial ¿No? Ajá Es bastante básico Bastante simple Eh... Bastante directo Pero... A diferencia de por ejemplo Legend of Zelda Ajá En este juego Eh... Luego tienes una party No de un jugador Sino de... Ah, por cierto Me encanta como ver en los cofres ¡Tá! Ajá ¡Urrururururu! ¡Pum! Y ya tira ahí Y adentro tenía un dulce Bien De hecho Creo que si no me fue la memoria Ok Está el de espada Equipo Editar Acciones Y esa clase de cosas ¿No? Y aquí está el dulce Que puedo utilizar para curarme la vida Era como me acordaba Que funciona más o menos el asunto Que me pase ¿Cómo? No me acuerdo cómo salir No me acuerdo cómo salir Cómo salgo de aquí Ahí está Ah, ok Entonces, eh Tiene... Tiene eso ¿Y también tienes que farmear monstruos? Para subir Eh... Puedes subir Si subes Aquí si subes de nivel O sea, tu ataque Eh... Aumenta Eh... Tu ataque, defensa, suerte Y esa clase de cosas O sea Si tiene elementos de... De RPG más clásico A diferencia de... De juegos como Legend of Zelda ¿No? Ajá Eh... Ahorita es la mejor comparativa Que puedo hacer Porque es, eh... Número uno Es con el... La mecánica que estás más familiarizado Y número dos Es con la mecánica Con la que primeramente Lo vas a comparar Sinceramente yo soy una de las personas Que no le gusta farmear su... Su nivel Ajá Hasta soy una de las personas De que... Por eso siempre me gustó Zelda ¿No? Porque es una... Es uno de los juegos Donde no tienes que farmear tu... Tu... O al menos no de manera tan obligatoria Porque... Eh... He de admitir Que Legend of Zelda Si tiene muy bien maliciado Ese asunto del farmeo En que está En la colecta de rupias Ajá Pero pues, eh... La cantidad de rupias Que puedes requerir para jugar O mejor dicho Continuar la historia No es tan... Es tan holgada Que... Que... Las rupias que encuentras En el camino Son más que suficiente Por lo mismo Por ejemplo En este RPG Me gusta también Ese mismo asunto Porque... Eh... El nivel de experiencia Que tienes combatiendo enemigos De manera normal Es más que suficiente Para poder terminar este juego Podrías farmear Y eso haría más fácil la pelea Pero realmente Es decir que con la... O sea, por ejemplo Si no matas a nadie Hay un speedrun Donde no matas a nadie Más que a los jefes Eh... Sí he visto speedruns Pero ahí sí terminan Utilizando estrategias Un poquito más... Más sucias Vamos a decirlo así Eh... Tienes que usar ahí Exploits y... Y... Jugadas así Pero aquí Prefiero mejor ir a un run Así muy básico De nomás venir Y... Y estar matando lo que encuentro Por cierto Hola abuelita ¿Cómo te va? Ya llega el... Es el pueblo Sí, ya llega el primer pueblo Supongo que este es el hotel Donde te voy a pagar Y duermes Sí, pero porque esta señora Eh... Deja de jugar Por... O si no puedes No me importa tú Porque andas en pijamas Aquí en medio Tu... Bueno, es tu casa Pues su casa Sí, güey, qué pedido Sí, güey, sí Sí, güey, sí Y... Entré a su casa Así sin más Y... Y... Terminé Qué demo Qué raro Es el vato de la tía Qué chido Está bailando Ay, la noche ¿Qué quieres? Ok, apúrate Ah... Y aquí puedo comprar cosas ¿No? Creo que puede venderme dulces Esa clase de cosas Aquí hay unos overoles Y una bandana Bien chidilla Ok, entonces También hay equipamiento Sí Como todo juego de RPG Sí, pero... No te digo No... No creas que necesito Que hacer demasiado De hecho, nomás vine Por un overoles Rápidamente Para equipármelo Para empezar por aquí ¿Dónde está Eto? Ahí está Ah, ya tenía un overoles ¿De qué es un overoles, güey? Ay, qué tal, Gustoy Bueno, pero... Probablemente... Se derrumpa No, no, no Probablemente lo vaya a necesitar otra persona Guiño, guiño Pero, güey Yo no estoy jugando Ah... Ah... Eso es a lo que voy Cacho De hecho El puro principio Este es muy rápido Nomás viene aquí Hablar con el viejito Para decirme que Eh... De repente me caí Y me van a regañar ¿Y qué pasó? Oh, eso es la espada ¿Has encontrado un tesoro? Ay, Vinaret Eres huérfano Este abasto está cuidándote Simón Mmm... Qué nuevas Pues... No ande visto eso antes Ay, son muchos RPGs Sí, demasiados RPGs Así es que no tenemos mucho problema Ahora... El gordo quiere tu espada Y tú de... No, espérate Tranquilo, viejo Yo quiero el gordo ¿Yo quiero el gordo? No, 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 no Yo quiero la espada Yo quiero el gordo El gordo me la pone Justo, está hecho Adrede De hecho para perder No, es que... A la es ya... Mira, me tiró No me mató No me mató Solo me dejó inconsciente Me aniquiló Sí Aniquiló No me mató Me aniquiló Que es muy diferente Toma De hecho este es adrede Porque en realidad me van a ayudar Ve Es nomás una probada De lo que va a ser el futuro Este juego de repente Así son los enemigos Te hacen... Supongo que hay un momento ¿Qué pedo? Supongo que hay un momento Enfrentas otra vez No, pues supongo que entonces Llega el héroe y lo mata De hecho, te acuerdas... No sé si vistes a un señor Que de repente se salió Salió y... Mientras me estaba cayendo Se me quedó viento Ajá Ah, pues ese compás El que me va a ayudar ahorita Me va a brincar el paro Así que ahorita Pero debe ser la aparición Heroica Sí, mon Ahorita le estoy pegando aquí a lo loco Venga, venga La música toda... Toda... Extrema, ¿no? Y... ¡Oh! ¡Me mató! Es cuando dice Espera, te voy a ayudar Dice Libera tu mente Y espérate al 100% Y ahora sí Apunta lentamente El problema es eso Que las técnicas Son inesquivables ¡Bum! Son... Realmente son inesquivables Ok, misil de gemas Nivel 0 Yo... Después yo voy a tener Técnicas como esas, ¿eh? La verdad es que... Inesquivables Sí, ese tipo de... De magia ¿Me has matado otra vez, güey? Sí Me va a volver a revivir El señor Así que no hay mucho problema De... Espérate Se voy a ir ayudando Simón Así que ahorita Si me ves bien tranquilo Que digo yo Ah, me estoy cayendo Porque yo sé que la historia Me lo... Es parte de la historia ¿Ve? Que veas Estás muertes Y te sigo Te quedan Simón Este huevón Todavía es injusto Toma Y ya lo maté Ay, ya mataste Simón Y ya lo maté La verdad es que es muy rápido Como se va a la historia Si, si, ¿te sabes la historia? Esto va muy rápido Yay Gané Desintegré al bicho ¿Cuántas horas te lleva este juego? Sí está un poquito largo La verdad es que sí está algo largo Pero... Eh... Oh, conseguí un orbe de espada Oh, lo has logrado Espera, te voy a sacar Sácame esta Ese señor Era el que te digo Que salió Y de repente Te vio Oh, eres el chico de la espada Eres el elegido Parece que es la verdadera espada Hermana Y se supone que Debió haber sacado Por un caballero En tiempos de gran necesidad Así es que Este problema Es que eres muy joven Debe haber algo Que pasó con la espada Hermana Pero... Vas a ver Hay que restaurar El poder de la espada Y... Y esa clase de cosas Entonces Por eso va el asunto No tiene todo su poder La espada Sí Hmm... ¿Dónde he oído Esa historia antes? O sea Este juego La verdad Y sabes ¿Por qué se le permito esto? Es que este juego fue De los primeros Que... Que... Que explora este tema Pues En realidad Este juego es tan viejo Como... Como en los tropos Que... Que explora Así es que Por eso mismo Se la dejo Se la dejo ir Se la dejo pasar Vaya Ok Hora de hablar Con el viejito Y que me diga Ah, sí Ya te puedes ir Ok Oh, mana Fíjate que... Eh... Porque eres el elegido Eh... Te tienes que ir Porque los monstruos Te quieren matar Es neta, güey Así es básicamente La historia La demás Gente quiere que te vayas Porque los monstruos Ahora te quieren atacar Porque tienes la espada Del mana Entonces Eh... No quiero que sea De esta manera Pero no tengo Ninguna elección Este es el adiós Sí, este es el adiós Así que te irás A vivir solo Si es que vete Te la desenterraste Te te friegas La desenterraste Te fregaste La desenterraste Te fregaste La desenterraste Te fregaste Sí, mon Si es que... Señor Ayúdeme No tengo tiempo Porque la vi De bailar La vi a hacer La lenteja No te vas a la deja Deja, deja, deja Ok Ya tengo el suficiente dinero Para comprar la bandana Que también la necesito La bandana Claro, sí Sí, mon De hecho, sí la necesito La voy a necesitar Un chingo Gracias, señor Y ahí se ve Ajá, ajá, ajá Y de ahí Creo que era Ay, se volvió Entonces se da cuenta Que nuestro amigo Tiene un peinado Muy moderno Sí, es cierto O sea, de estos tiempos Lo ha hecho así Como que para ahí De Skrillex, vaya De Skrillex No recuerdo ahora Para dónde era el camino Según yo es hacia arriba Según mi mente Y según mi memoria Era para arriba A ver Además voy a equiparme la bandana Yes Y ya con eso Ya tengo Nuevo equipo Básicamente me dije No sabes que Hay que ir al palacio del agua Hasta ahora Como puedes ver El juego es bastante Bastante directo En el asunto De qué tienes que hacer Y para qué sirve la bandana No más me aumenta la defensa Aguanto más pregazos Por eso me puse la bandana Pero como puedes ver Esta primera parte La verdad No exagero cuando digo Sabes que Es un RPG fácil de digerir Y que más bien funciona Por las mecánicas Y la música La verdad me gusta mucho Esta música De este mundo Está muy genial Ahora sí Me encanta Me dan lástima Estos conejos Pero si no fuera Porque me dan experiencia Y me dan Dulces Entonces no los agarraría A ver ¿Dónde está el templo del agua? Ahí está El bosque El bosque fuera de los límites Ameno Recuerdo que está Hacia el norte Si no me falla la memoria No lo mataste Solo lastimaste Ya sé Pero dije yo En lo que carga Voy a matar A este otro hueón Voy a darle Otros pregazos Fíjate como dice Dulces Todo feliz A veces puede estar vacío Mira por ejemplo Ahí ya Ese dulce no cabe Qué triste Sí Es que ya me llené El inventario de dulces Pero pues es que La neta Los dulces aquí Te curan 50 de vida Pues mucho Y la verdad Es que Ahorita Ahorita no No parece que lo necesite Tanto Pero Vas a ver ahorita Un mapa más Y ahí sí Los voy a necesitar Demasiado Porque la verdad Es que los enemigos De más adelante Si hacen Un daño absurdo No hay una opción Donde esta cosa Tenga una reducción De enfriamiento De tu espada Ah sí Y de hecho De repente A medida que vas Subiendo el nivel El enfriamiento Es más corto Hay equipamiento Que te baja Enfriamiento La verdad es que Luego el juego Se pone tremendamente ágil Pero Si me preguntas Esto del porcentaje También te crea Un sentimiento De urgencia Sabes que Esquivar y pegar Pues no Ya no es tanto Pelear con fuerza bruta Quiero decir Ajá No solo Spamear un botón Ajá Que Es lo que de repente Los eruditos Vaya Del O los gurús Del videojuego Dicen Es que Esto es lo que Diferencia A Este juego A un Legend of Zelda Por ejemplo Si es que Tiene su propio Es su propio monstruo Yo lo he de decir Según yo Es hacia el norte Pero ahorita Ya estoy regresando Mis pasos Y veo que Creo que no es por aquí Vas a tener que regresarte Y en el próximo episodio Que te parece Si vamos ahora si Al camino correcto Muy bien Tinky Me parece perfecto Ahí nos vemos Cuídense Bye Bye Hey Gracias por ver este video Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Activar la campanita Y compartirlo Con tus amigos Visita nuestras redes sociales En la descripción Y si quieres que aparezca Tu nombre Como el de estos guapotes De arriba Junto con otros Muchísimos beneficios más Entra a nuestro Patreon Hasta mañana Hasta mañana